Señor, eres Dios presente de la historia y el de la hora, de la distancia y de la cercanía. Por eso, tenemos certeza absoluta de tu poder, de tu autoridad, para intervenir en bienestar de tus hijas y tus hijos. Dios, gracias porque nos da el privilegio hoy de reunirnos aquí. Algunos vienen por primera vez, quizás buscando respuesta a algo que todavía no lo han encontrado. Señor, dale ese regalo. Que salgan hoy con una respuesta clara, evidente y muéstrale que tú eres el Dios, que todo lo puede, que quiere lo mejor para nosotros. Espíritu Santo, minístranos al corazón. Minístranos a lo más profundo de nuestra alma. Padre, aquellos que puedan estar claudicando entre dos pensamientos, que pueda haber alguna confusión, alguna duda, alguna indecisión, algún espíritu de incredulidad. Padre mío, trabaja con nosotros. Señor, estamos aquí, en la certeza de que tu poder y tu presencia será suficiente. Señor, imponemos las manos sobre cada una de estas peticiones. Padre, honra la fe de aquellos que hicieron posible llamar a través de la vía telefónica, a través del programa que ahora mismo se está transmitiendo, y a través de la internet, Padre mío, en lugares insospechados. Padre, Padre, aquellas que tienen necesidad, que han llamado de salud, reclamamos aquella promesa que dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Padre, si hay alguna otra necesidad, Señor, sea cual sea, ahora mismo declaramos, por tu palabra, que hay solución. Señor, gracias, Señor, gracias, porque tú usarás a esa generación, como siempre lo ha hecho, que estos cánticos asciendan como ofrenda de olor grato y suave a tu presencia, y vayan en bendición. Señor, que tú bendigas al exponente a nuestro hermano Gerardo de Ávila, úsalo con autoridad y con poder para administrar este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.